Añola de Remo ha fracasado su moción de censura por dos puntos. Hágarse lo mirar, señor Gómez Ragio. Un saludo desde aquí. Nos vamos a policía. Volvemos enseguida. Se tiene precaución y miedo porque vemos caer cosas a cualquier hora. Y cayó una tefa a tres o cuatro metros de mí, que no me cogió de mi lado. La iglesia del pueblo en ruinas. Imposible pasar por esa calle de detrás. Los vecinos atemorizados. Nosotros lo único que decimos es que nos quiten el peligro. Denuncian que el obispado les ha abandonado. Es una desesperación porque es que ves que no te hacen ni puñetero caso. ¿Hasta cuándo? Hoy en Más Vale Tarde. Son las seis y treinta y cinco minutos y ahora que leo, pues Jantipa o del morir, de Ernesto Castro. Es filósofo y es youtuber y su objetivo con este libro es acercar la filosofía a las nuevas generaciones. Lanza reflexiones sobre la vida y la muerte. Fíjense hasta qué punto este libro es un diálogo de cinco mujeres en un barracón en el campo de concentración de Auschwitz. Jantipa o del morir. Bueno, pues es nuestra recomendación de ahora que leo que nos gusta, recomendarle buenos libros. Y lo que vamos a hacer a continuación es dar las buenas tardes a Cristina Oro. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y nos vamos a ir de viaje a una recoleta localidad turolense que es Camarillas con tan solo 85 habitantes y una iglesia a conservar. Una iglesia muy bonita que además está protegida pero que se cae a trozos y el problema es que lo hace sobre los propios vecinos de Camarillas. Así es, vamos a viajar hasta allí para conocer cómo estos vecinos conviven, cómo es su día a día con esta iglesia que estamos viendo ya en imágenes que está prácticamente destrozada. Desde hace un tiempo pues no realizan ahí el culto, se tienen que ir a una ermita más alejada del pueblo. Y en su día a día pues viven temerosos por la caída de Cascotes, Tejas y además temen que el campanario se desplome en las casas colindantes a menos de dos metros. Nuestro compañero Pedro Martín se ha desplazado hasta allí para hablar con los vecinos. Lola, usted realiza este trayecto y me imagino lo que me estaba comentando usted que siempre mirando hacia arriba por miedo a que caiga alguna teja. Y arrimándote a la derecha o sí o a la izquierda según por dónde entras. ¿Nunca realiza tranquila usted este trayecto? Exacto, nunca, siempre mirando. Realmente que tendríamos ni dos metros de separación entre la fachada de la iglesia de la fachada de las viviendas estas cercanas. Si nada, 1.40 habrá. En cuanto hace aire o llueve o nieva, las tejas, bueno, que ya se ve que se han caído. Usted tiene precaución y miedo porque vemos caer cosas a cualquier hora. Es que aquí mismo la orquesta, cuando llegan esas fiestas patronales en agosto, se ubica aquí. Se ubica aquí, aquí mismo. Lo que han hecho ustedes es vallar y poner estas tablas. Y poner esas tablas, exacto, porque incluso ha habido veces que hemos tenido que venir a ver a los chicos porque estaban dentro, jugando. Pachi, maestro de camarillas, a tan solo tres minutos está ubicado el colegio. La verdad que, bueno, nuestro patio al final siempre es todo el pueblo y pues hay sitios como este por el que tenemos que tener mucho cuidado. La iglesia supone un peligro bastante grande con el que no nos podemos arriesgar a venir aquí a jugar. Usted sale a la calle, la mirada puesta en el cielo y con la tranquilidad. Por supuesto, y luego por detrás pasa lo mismo. Imposible hay que pasar por esa calle de detrás porque te da miedo que te vaya una teja a la cabeza. Usted tiene miedo cada vez que pasa por al lado de él. Sí, sí, porque pasamos por la calle que está, la carretera, y siempre puedo pasar muy yo solo y mira para arriba. ¿Alguna vez ha tenido usted algún susto? Sí, ha caído piedras, hacía aire y cayó una ceja pues a tres o cuatro metros de ahí. Que no me he cogido de milagro. Pues así es como conviven estos vecinos. Pero ¿por qué están así? ¿Por qué han llegado a esta situación? Porque no viven así desde hace un año o dos. Llevan 35 años en esta situación. Desde el consistorio dicen que están desesperados. No saben ya a dónde acudir. Han hablado en numerosas ocasiones con el obispado. El obispado les dice que no tienen dinero para asumir los costes del mantenimiento y la reparación de la iglesia. Pero es que el obispado... 400.000 euros, ¿verdad, Cris? 400.000 euros. Pero es que es el obispado el propietario de la iglesia. Hemos estado también con la alcaldesa de Camarillas. Con dos obispos ya nos hemos reunido y este, el que ha venido ahora nuevo, es el tercero. Aquí están las solicitudes que ustedes, como ayuntamiento, le han hecho al obispado para llegar a un posible acuerdo, ¿no? Para arreglar esa la iglesia. Se mandaron porque vinieron vecinos que se les habían caído piedras. Y después, todas las demás veces, se ha ido ya en persona. Incluso se ha dicho de parte del obispado de incluso regalarlo, que lo asumiesen ustedes. Sí, sí, no es lo serial. Pero lo han calificado ustedes como un regalo envenenado. Exactamente. Porque nosotros, un ayuntamiento como es el de un pueblo de estos tan pequeño, es imposible, pero imposible, asumir una obra de esta índole. Es imposible. No decimos que no la reconstruyan. Nosotros lo único que decimos es que nos quiten el peligro. Nada más. Es una desesperación porque es que ves que no te hacen ni tu metero caso. Antes de que... Tengo una duda, Cristina. ¿Sabemos por qué la iglesia está tan deteriorada? Me refiero yo. Yo qué sé, fue bombardeada durante la guerra y nunca la arreglaron o es que se ha ido cayendo... O sea... Es que en el año 85 hubo un desplome de parte de la iglesia, que es la zona que más se ve, porque la fachada, la verdad, es que parece como que la han mordido tal cual. Y se cayó la cubierta. Se cayó la cubierta. Y desde entonces han hecho pequeños reparos para mantener, para proteger a los vecinos que tienen que pasar por delante de la iglesia para hacer su día a día. Y luego está el posterior falta de mantenimiento incluso de las ruinas de la iglesia, que desde el año 85 presenta ese aspecto, pero que lógicamente año a año y a pesar de obras menores, pues va teniendo... Para mí hay algo que me llama la atención, sin ser especialista en este tema, salvando que es un bien de interés cultural por los años que tiene la iglesia, algunos conceptos básicos. Por ejemplo, el estado ruinoso es un acto administrativo que puede afectar a muchos edificios que se encuentran en un estado de ruina. O sea, la ruida técnica es cuando viene un técnico de urbanismo de un ayuntamiento, lo digo porque hay aquí algo que a mí no me encaja, y dice, cuidado, que esto tiene riesgo inminente de caída, con el consiguiente daño y perjuicio para bienes y para personas. Lo puede estar un vecino, lo puede estar el propietario, el técnico del ayuntamiento. Y una vez que se declara eso. Cuando se declara el estado de ruina, está obligado el propietario, uno o dos, o hacer las obras de reparación que se superan el 50% del coste de una obra nueva, no tendría por qué hacerlo, sino, en ese caso, tener que costear la demolición. Si el propietario no lo hace, el ayuntamiento lo hace a costa del propietario, es decir, yo lo pago y luego lo tengo que hacer. Pero es verdad que el propietario tiene que asegurar la seguridad del resto de vecinos. Claro, y un inciso y termino. A mí, uno, me sorprende que la iglesia, con todos los bienes y patrimonio que tiene en este país, nos diga que no tiene dinero para esto, oiga, pues dedique usted una parte del patrimonio que tiene bien grande, y dos, y con esto termino, cualquier responsabilidad civil que se generara por la caída de una piedra de esa iglesia, forma parte la responsabilidad que tiene que pagar el propio propietario, en este caso la iglesia, oiga, que puede matar a un niño o a un ciudadano. Es verdad que sorprende mucho que no haya una simple malla de protección, que no haya algún tipo de andamio, algún tipo de visera de madera que se coloca en zonas donde pueda haber desprendimiento, sorprende mucho. Adelante. Lo que desde el consistorio se pide es la consolidación de la iglesia, y antes apuntábamos, Cristina, que eso ascendía a 400.000 euros, según patrimonio que lo ha atestado. Pues bien, el obispado, según nos comenta el consistorio, les han dicho que le regalan la iglesia. A ver, pues Alfonso Melenguer es vicario de la diócesis de Teruel. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Le voy a hacer una pregunta, no me malinterprete, pero me llama la atención que hace muy poquitos días hemos estado hablando de las inmatriculaciones, es decir, de la iglesia, arrogándose la propiedad de bienes que no eran suyos, y este, que sí que es suyo, nos encontremos en esta situación. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué se ha dejado esta iglesia hasta que el deterioro ha sido tan grande y tan costoso, por lo que dicen? Sí. Bueno, pues ya sabe que se produjo en el año 1985 prácticamente una ruina total de la iglesia. Y que luego ha habido, constantemente, ha habido intervenciones más grandes o más pequeñas, pero el obispado varias veces ha intervenido para quitar, para quitar peligros. Eso me consta, o sea, me consta que varias veces en el perímetro de los muros, cuando se veía que había tejas movidas o piedras en peligro de caer, varias veces se ha ido con alguna máquina elevadora o con andamio y se ha ido limpiando y consolidando lo que se puede. Tenga usted en cuenta que tenemos 272 iglesias, pueblos pequeñísimos, muchas de ellas también con muchas dificultades, y que no tenemos presupuesto. La diócesis tiene 80.000 habitantes y el presupuesto de la diócesis no alcanza para arreglar tantas iglesias y tantas ermitas, porque las ermitas son el doble de las iglesias. Y las iglesias son 272. La iglesia ha acudido, la diócesis ha acudido, pues a patrimonio, a la DGA. La DGA gastó 8 millones para desmontar la fachada, para consolidar la torre. Y luego, últimamente, se ha hecho una solicitud al FITE, al Fondo de Inversiones de Teruel, con una memoria valorada, tanto en el año 19 como en el año 20, porque nos supera, nos supera. Si solamente fuera la iglesia de Camarillas, pues podríamos hacer algo más. Pero son 272 iglesias. Nos duele tanto como a ustedes, o más, porque es un problema que nos afecta mucho, sobre todo el peligro. Pero tengan en cuenta que siempre que han avisado por peligro, allí hemos estado. El obispo anterior ha estado dos veces. El obispo actual, que lleva cuatro meses, también ha estado. Y nos comprometemos a ir siempre, siempre que ustedes vean un peligro, una teja, una piedra movida, allí estaremos para quitar el peligro. Nos duele tanto o más que a ustedes. Pero nos supera. Nos supera totalmente. Y la historia de esa... Sí, le quiero preguntar, más que nada, por ponernos un poco prácticos con respecto a este edificio, que ya veo que ustedes no van a poder afrontar la recuperación del mismo. Es una lástima, porque además se trata de un bien de interés cultural. Pero, por ponernos prácticos, ustedes hablaban de regalarle la iglesia al ayuntamiento. Yo no sé si un edificio de este tipo se puede desacralizar y dedicar a otros usos, teniendo en cuenta que lo pretenden incluso regalar y que el arreglo está en torno al medio millón de euros. No sé, si alguien quiere instalar, por ejemplo, un hotel, un alojamiento rural, algún tipo de equipamiento, ¿ustedes lo regalarían? No. Eso, si el ayuntamiento tuviera algún interés en obtener el edificio, pues ciertamente lo podríamos ceder, lo podríamos dar. Porque el ayuntamiento nos presentaba, pues un proyecto de restauración o simplemente de limpieza del interior de la iglesia para tener un espacio grande para el pueblo. Pero en ningún momento, en ningún momento es para quitarnos el problema, ¿eh? En ningún momento. Alfonso, ¿han barajado en algún momento la posibilidad de, no sé, de impulsar la demolición del edificio? Me refiero, están ruinas, nadie lo puede usar, los vecinos tienen miedo. ¿Cuál es el impedimento para demoler el edificio? Bueno, es que da mucha pena, ¿no? O sea, una demolición total, pues es una pena. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si en un momento determinado se podría alcanzar una subvención fuerte? Sí, pero mientras tanto se corren riesgos, Alfonso. Mientras tanto se corren riesgos. Sí, ya le he dicho que al peligro, al peligro vamos a acudir siempre, ¿eh? Al peligro real vamos a acudir siempre. Y el ayuntamiento y los vecinos no tengan ningún inconveniente en decirnos una y otra vez, aquí está el peligro, allí está el peligro, allí hay unas tejas, allí hay unas piedras. No tengan ningún inconveniente. Nos duele tanto como a ustedes. Vicario, vamos a escuchar si le parece a la alcaldesa de Camarillas, vamos a escuchar un poquito cuáles son sus declaraciones al respecto, qué solución puede aportar a este problema. Alcaldesa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Rosa María, hablamos claro de derribar un edificio que es de bien de interés cultural, no sé si esta protección impediría que este edificio fuera demolido, pero sería en todo caso una pena. ¿Usted cree que esto tiene solución en el ayuntamiento? No puede hacerse cargo de una obra de medio millón de euros, pero no sé si la iglesia que pretende regalar este edificio al ayuntamiento podría regalarse a un particular y que hiciera ya algún tipo de inversión en el pueblo. ¿Ustedes plantean esto? No, no, desde luego yo creo que no. Yo creo que no hay nadie que coja una obra tal y como está la iglesia esta. Yo creo que ningún vecino ni nadie de nada. Porque esta iglesia, desde luego, lo único que tienen que hacer, o bien, yo creo que si no la tiran es por el dinero, por supuesto. Porque cuesta mucho dinero el tirarla. Pero, claro, por supuesto que nos da pena a todo el pueblo que se tire la iglesia. Perdóneme, es una duda técnica. ¿Se puede tirar un edificio que ha sido catalogado bien de interés cultural? Al final forma parte del patrimonio de los aragoneses. ¿Se puede tirar? Pues yo creo que, pues no lo sé. Yo me imagino que patrimonio tendría lo primero que hacer. Yo creo que si correse mucho peligro, lo primero es el peligro. Claro. Entonces, si ellos no hacen nada, si el obispao tampoco hace nada, porque no hacen nada, que llevamos ya muchos años y hoy voy detrás de ellos desde que estoy en el ayuntamiento. Y aparte, llevábamos desde el 2007, que se mandó ya la primera notificación, vamos detrás del obispao, detrás del patrimonio y aquí, o sea, nadie hace nada. A ver, alcaldesa, un segundo, que enseguida volvemos con usted, pero Cristina, ¿qué hizo el gobierno de Aragón? Pues nos hemos puesto en contacto con ellos y hay dos vertientes. Por un lado, patrimonio, que desde patrimonio nos aseguran que la obligación del mantenimiento es del propietario, es decir, del obispado, y que nadie se ha puesto en contacto con ellos, antes comentaba el señor vicario. Y, por otro lado, también desde el obispado hablaban del FITE, que es el Fondo de Inversión de Teruel, donde ellos habían solicitado ayuda. Pues bien, desde el gobierno de Aragón, al que pertenece el FITE, nos dicen que o no lo han terminado de presentar todos esos papeles o lo han hecho mal, porque a ellos no les consta y no ha salido ninguna línea de ayuda hacia el obispado. Bueno, pues luego le preguntaremos al vicario por este asunto, pero, alcaldesa, a mí me gustaría saber, puesto que ahora mismo la solución parece muy lejos, porque son 400.000 euros lo que se necesita, ustedes no lo tienen, el obispado dice que tampoco. Me gustaría que nos contara si ha habido alguna vez un percance de verdad serio por el estado en el que se encuentra esta iglesia, algún vecino que haya resultado herido, no sé. Herido no ha resultado en nadie, por la sencilla razón que todo el mundo tenemos miedo, y la gente, pues procuramos pasar lo mínimo posible por esa calle, por las calles esas. De lo que comentaban, de que habían actuado ellos en varias ocasiones, el patrimonio le echaba la pelota, digamos, al propietario. Pero, alcaldesa, una cuestión, porque al final ustedes en el ayuntamiento, la delegación de urbanismo, quien sea, pueden pedir una declaración de ruina del edificio y facilitar de alguna manera la solución de las cosas, ¿no lo contemplan? Nosotros, cuando nosotros mandamos en el 2008, y en el 2007 se le mandó una notificación, se le mandó una notificación al obispado y otro a la DGA, cada uno se echaron la pelota para su campo, ¿sabes? El uno decía que lo tenían que hacer los unos y el otro lo tenían que hacer los otros. Pues. Entonces, o sea, es que aquí no sabemos por dónde ir. Pues veremos, veremos. A ver qué pasa, alcaldesa, gracias por haber estado con nosotros. Suerte. Que vaya bien. Vale, muchas gracias. Le quiero aprovechar para preguntar al vicario, antes de despedirle. Alfonso, lo que comentaba nuestra compañera, que se ha puesto en contacto con el gobierno de Aragón, y ellos dicen que no les ha llegado ninguna solicitud al fondo de inversión, que ustedes o lo han hecho mal o no llegaron a cumplimentar todos los trámites. Tengo delante de mí los resguardos de las dos solicitudes, si los pudieran enfocar. Va a ser difícil, Vicario, pero sí que esperamos que tome buen recado de esto patrimonio y el fondo de inversión de Teruel, que es quien asegura que no ha llegado a su solicitud. Desde luego ahora lo van a tener más fácil para haberse enterado a través de este programa. Esperemos una resolución de esto cuanto antes, y la verdad es que es una lástima, insisto, y que es patrimonio de los aragoneses, que no se eche a perder, y que problemas como estos son los que muchas veces están detrás de la despoblación de muchos de nuestros pueblos. El abandono absoluto que sufren sus monumentos, como es el caso de esta iglesia. Y en el primer de los casos que se haga esa declaración de estado ruinoso, se obligue porque la ley a suelo exige a que el coste lo soporte la iglesia. Sí, Vicario, le dejamos una última palabra. Adelante. Sí, en ningún momento la diócesis pretende dar al ayuntamiento para quitarse del medio el problema. La diócesis afronta el problema con todos los medios que tiene y con toda la preocupación que tiene. Y ciertamente yo soy testigo de intervenciones pequeñas, pero de varias intervenciones para evitar peligros de caídas de tejas y de piedras de los muros. Y también patrimonio ha intervenido fuertemente. Pues al canso... Porque es Vic y patrimonio... No, le iba a decir que seguiremos de cerca la historia. ¿Ya? ¿Gasto? Sí. ¿Sí? No, que seguiremos de cerca la historia y a ver si el gobierno de Araón le responde ahora con algo más de celeridad y consiguen solucionar el problema. Sí, porque es parte importante responsabilidad de las instituciones, lógicamente. Además del propietario mantener un monumento cuando ni una parte ni otra pueden hacerse cargo de su restauración. Gracias, al suerte, Vicario. Las cosas mundanas. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Bueno, y vamos a hablar de otro asunto.